Hola aventurieras y hola aventurieras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy Reinhard Neddool y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Radiant History Perfect Chronology en nuestra última ocasión, para ponerles en contexto de materia de que fue lo último que hicimos les recordaré que fue lo que pasó en nuestra última ocasión, si literalmente habíamos cosas oficialmente hablado como informante, el cual, el informante les causa el informante obviamente nos dio una orden y el cosa, el grupo de R se ha quedado inmóvil y nosotros tenemos que seguir al informante que se fue a la colina del juicio, les recuerdo que tengo a todos los personajes del nivel máximo las huellas son frescas, el ha de estar por aquí, y se fue en esa dirección tiene que haberse ido hacia el norte esto, deberíamos tener cuidado, ya que tengo mal presentimiento de esto, yo también, pero tenemos que ir tras él, no bajen la guardia cortar, cortar lo siento, pero no quiero pelear sin necesarias, adiós además no me van a dar nada fuck ataque sorpresa au, au, au ah, ya sé quién es este Marco lo bueno es que vamos a usar magic boost aquí vamos a pegarle a este en fuego y vamos a pegar fuego aquí utilizaré magic boost una segunda vez y vamos a pegarle fuego aquí y seguiré pegándole fuego magic boost no le hace nada porque no le hace nada la pregunta au tengo que cobrarme hay que saber como cuál es la debilidad de esa cosa pero antes tengo que matar a los pequeñitos murió o una muerta Marco investiga cómo se mata esa cosa porque si no veneno o sea, el ataque de Reigny de veneno quién diría que esas cosas le afecta el veneno pura pura espera si solo el veneno son las buenas noticias porque la única que tiene veneno es Reigny significa que estas cosas tiene ah, le quité más con el veneno por largo no tienen mucha vida pero son resistentes a todo no me gusta eso si me parecen más enemigos parecidos a ese no me va a molar para nada cinemática sabía que ibas a venir aquí te estaba esperando ¿qué está tramando Heinz? me temo que no tenga razones para contártelo a ti saque la espada ya veo así que piensas matarme no es así ríndete a pesar aunque estuvieras desarmada no te pondría tocarme ni siquiera un pelo me alegra que se tornaran así las cosas de hecho yo no tengo permitido hacer el primer movimiento así que si tenías intriga tienes el favor que eres miembro del grupo de conocimiento así que nosotros como miembros sabes que no tenemos tratos especiales tú tienes no tienes que preguntarle a Heinz ¿qué? actualmente ¿qué tú quieres saber de él? no importa puedo testarle con primera mano prepárate para conocer el camino de los límites de la muerte batalla de jefe contra el cosa, el espía déjame pegarle gato a Stark ¿por qué no? intenta envenenar a Marco vamos a pegarle a la sombra bastante fuerte y vamos a subirle la defensa a Rainy y vamos a pegarle a otro power wave le bajas de una buena vida uy ahí no te puedo permitir esa no amiguita no voy a pegar esto para que cada vez que golpeen ripple y vamos a intentar envenenarla listo listo lo bueno es que me subí la defensa es lo bueno sabía que fue buena idea haberme subido la defensa a ver que debería hacer con Marco no quiero hacerle retroceder hay que dejar en claro que si le dejo retroceder no me va a convenir para nada no sé qué intentamos envenenarlo parece que es resistente el veneno uh shit tengo algo para despetrificar esto no mola nada problema me encuentro porque Rainy está petrificada y cosa y tengo Kelly ya él solo con Marcos y cosa y esto no no tengo espera si puedo se me olvidó con esto con esto se comenta la recuerda restauración si tengo esta así libera Rainy y le ataco así listo liberado Rainy y ahora intenta envenenar Rainy sabía que fue buena idea tomar en cuenta el factor de la cosa y me envenena bravo amigo bravo o sea lo bueno es que yo soy de pensar bien en este tipo de juego y ahora te toca bueno casi muerto aunque me está dando problemas este tipo en serio me despetrifico yo para que me vuelva a sopetrificar bravo no sabes cuánto te odio en estos instantes quitamos esto listo yo no estoy envenenado deja adios si ya se murió porque en serio ya me estaba haciendo pesado que me estuviera envenenando cada rato ya veo así que no pude dar detalles así que bueno ya tienes pero bueno te dejaré aquí con tu pequeña viga ya que está en peligro explícate tú mismo es necesario que yo te diga venga ya que Hanks te mantiene vigilado el servicio de información tiene una petición personal del teniente Raúl o sea ¿por qué crees que el ya ha sido enviado a esta dirección si el servicio de inteligencia ha sido movido significa que Hanks tiene montaje así que trata de dar lo mejor de ti cuando regreses así me mantendré bueno es el final de uno de los mayores jugadores espero que no que ross no de la talla para eso que viene pero haciendo referencia que está por decir eso es todo lo que conozco si que puedes entender en peligro que está ross si tú quieres sobrevivir escúchame presencia tú solo suficiente ya no me sirves para nada desaparece que es esto estoy siendo drenado y se le drenó todo el mana lo cual significa se fue convertido en arena no hables que se ha convertido en arena esto es lo que se llama la placa de la arena nunca imaginé verla en realidad que deberíamos hacer reportar esto no no debemos alterar a los hombres tenemos que decirle a ross a su tiempo ustedes dos manténganse callados no debemos bajar la guardia ahora que sabemos que nos rodean todo el tiempo tienes razón tendré más cuidado con mis oponentes este toque venedoso puede ser un buen comienzo para tener que mirar hasta un punto diferente las intenciones de Heinz han sido actualizadas y vamos a estar transportados exactamente hasta donde está ross ok todos ya ya estamos cargados será una batalla dura pero tenemos si ganamos obtendremos gloria para Aristar una vez que estén preparados palatiremos a la fortaleza de arena ah donde estaban bueno ya todos estamos listos necesitamos hablar si y le contamos de la de los pies que ha pasado parece que es relacionada el teniente el teniente general Raul está relacionado con esto o sea no me digas que si nuestro próximo objetivo es la fortaleza en la arena no es coincidencia ya veo se enviaron una numerosa una pequeña tropa ahí quiere decir que sin embargo no podemos desafiar la sal de nuestro enemigo es que la fortaleza de arena sin embargo y aunque peleemos caer al lado de la general marcial estoy de acuerdo que tenemos que hacer lo mejor por el interés de alistar tú tienes razón así que eso raro queremos de igual forma las cortinas no caeremos fácilmente gracias por la valencia amigo bueno tenemos que cruzar el norte de la fortaleza de la colina del risco del juicio más adelante estará la fortaleza de la arena entendido capitán el único problema es que tipo de trampas no se tendrá planeado el reporte de viola ha sido actualizado gracias a nito tu grupo y directamente lo voy a poner y vas a reemplazar a reining por otra parte déjame ver tienes tu equipo si tiene ese equipo pero no tengo objetos secundarios que equiparme así que vamos a regresar a donde estábamos pero para poder ir a fortaleza de arena tenemos que pasar nuevamente por el risco obviamente ya si recordaron antes pudimos pasar pero podemos evitar unas peleas si corremos rápido y cuidado bien evadido y fortaleza de arena bueno señores bienvenidos a la nueva área la fortaleza de arena hay que dejar en claro que esta parte no vengo esta porque aquí no se note la fortaleza de arena está llena de trampas que están escondidas en lugares que no podemos ver no podemos ver la trampa por ahora pero más adelante verán que si hay trampas los soldados están entrando a la fortaleza de arena así que esta es la fortaleza de arena que sucede aquí parece algo desacionado ah bueno es que esperaba una fortaleza enorme no esperaba que fuera como esta no la sergente sargento esto señor corre algo está tenores de esas personas que no arrancan cuando se responde me estaba hablando a mi sucede algo sargento se nota algo tenso no le hagas caso aquí está literalmente así como suele ser esta mantiene su hoja ha mantenido su hoja observando desde que pasamos de la colina del juicio no le prestes nada te imagino yo estoy tranquilo solamente da lo mejor usted no es un hombre que se corte no pienses nada duro de él pero te conoces que es algo tímido entiendo ya tengo que cuidar un poquito más de cualquier problema si hay algún peligro el sonido será el p parece que tú tienes un fan pero en fin deberíamos entrar adentro bien como dijo Ross entraron todo el mundo adentro el reporte de viola ha sido nuevamente actualizado y bueno ¿dónde tendremos que dar el reporte escúseme ¿dónde está puedo preguntarte algo si señor yo soy Mayor Ross he venido como nuestra brigada ha venido como reflejo puede guiar hasta donde está la majiscal de campo la majiscal no tiene un cuartel general aquí así que todos duermen aquí así que como le he le arreglado ya veo así que ya se puede verla ella claro está más adelante no tan cerca déjame escoltarla comedor sí eso que ven adelante es un comedor ella está aquí por favor escúseme escúseme ¿tú eres la majiscal de campo viola? sí sí soy yo ¿y tú eres? ves llamarme a mí mayor ras señora soy el capitán tan de de la enviada de refuerzas que ha enviado en su comando vine a dar mi revolta aquí ah ya veo así que has llegado un buen momento yo estaba pensando estrategias para cuando recuerdo odio admitirlo pero yo soy de los que no se puede quedar muy sientada por lo tanto el intento desgranar es algo que está fuera de mis detalles ya entiendo lo siento pero tengo que hablar con estas sombras así que te cacho luego ah entendido déjalo nosotros vamos kill siento por esto especialmente te podremos reunirnos más pronto gracias al equipo para hablar con la magiscal viola y es aquí sargento 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 nuestro líder de escalador está chequeando los datos el capitán real ahora está en una reunión de estrategia con la magistral de campo y sus consejeras una reunión estratégica aquí eran pronto llegar a la primera línea si es cierto por ahora tomen un descanso los cuartos están preparados en el segundo prisa así que todos despejen hasta nuevas órdenes si señor así que esa era la magistral de campo tal como dice sus rumores es hermosa no por algo la llevan la parquilla escúzame esa chica de ahí rainy es diez veces mejor que ella ella o sea no no me digas que es hermosa la magistral de campo cuando una chica como esta de aquí rainy ni es más hermosa que ella y eso lo digo así porque soy sincero o sea comparar decir que es hermosa la cosa una persona solo se aplica si has visto la preciosidad de chica que hay justo ahí pero pensé que es muy inclinado con la tona son y spoiler no es canon o sea kill lo siento pero la tona ya tiene ojos en ross yo nunca dije eso bueno tú puedes explicarlo de una forma diferente bueno es que la magistral de campo yo había ido a que era noreste y en gira en su carrera militar cuando era joven y bueno ella era como es como una heroína un héroe o sea puede que sea cierto está bien bueno todo el mundo habla del carisma de la magistral de campo es comparado al del general lugo y también dice los rumores que esa es la razón por la que el general hugo tuvo la bondad de sacarle esta fortaleza puede ser ya que realmente no es ningún secreto entre voces es cierto pero la magistral del campo todavía sigue y está bien y bueno su título de valquiria de acon ha dado sus victorias una cosa bueno tengo que admitirlo pero estoy un poco cerca de ella es una meta como que quiere sobrepasar a la magistral no eso es lograr y quien es bueno el sargento stock y lo ha dicho finalmente es tu fan stock por favor dejen esas bromas no intento hacer modales no siento no siento el capitán rossin me ha contado muchas cosas acerca a ti así que yo seguiría cada uno de tus pasos ese es mi sueño punto si la reunión de ross habrá terminada vamos a chequear a ver hasta nuevas órdenes y se ha agregado la valquiria para los que no lo sepan aquí se ha agregado ahora nodem osea los nodem se agregan cuando hay eventos importantes podría hablar con todos esto pero algunos para hacer este turn no me dan cosas nada y ahorita voy a hablar con la magistral viola porque si recuerdan acepté una misión que técnicamente no la voy a poder hacer porque necesita como este que ocurre ahorita hay algo que te pueda ayudar bueno es que conocí un hombre en que que quería hablar contigo y le está comentando acerca de la página y lo que querían hacer es muy encantador sin embargo yo estoy ocupado en estos momentos mire ver en esto fue la primera la carta del mañana si esa era la cosa que hace lo malo es que no puedo hablar con ella hasta el próximo capítulo o sea el capítulo 2 es la mala noticia por lo tanto no se puede avanzar en esa misión así que ese y spoiler eso desbloquea un bad ending lo malo es que no lo puedo desbloquear obviamente porque como dije antes acelto por aquí está en este lado aquí yeah yeah oh sergente sted sted patrullo así que trabaja muy duro te estás entrenando por supuesto que sí tengo que soy muy bueno en la arte de espada necesito practicar mi habilidad de perla que tal si le enseño algunos puntos aprender el donce de espada me puede servir para la otra línea en el espacio de tiempo de acuerdo gracias sergente sted he aprendido mucho de usted no gracias a ti he aprendido algunos pasos que puedo imitar podría utilizar tu danza de espada con mis habilidades de pero sted ha aprendido golpe la habilidad golpe es una habilidad que te permite destruir obstáculos puedes acceder a nuevos caminos y obtener ciertos objetos esta habilidad puede servir también contra los enemigos pero no los mata solo las atonta en el campo habilidad de kill ha sido agregada en tres talentos y es una habilidad útil porque realmente necesitaba esa habilidad para poder para los que no lo sepan para poder avanzar en la historia en la otra ruta ya que en la otra ruta no me dejaban pasar porque necesitaba la habilidad para romper esos obstáculos así que tristemente la cruel realidad es que no podía avanzar hasta que no pudiera y aquí adelante según mal no recuerda hay una parte que se puede romper específicamente con esta nueva habilidad ven estas cosas que no podía romper antes tenemos una espada de whiz y hierba medicinal vamos a equipar esta espada nos sube la magia y la vida pero nos baja 5 el ataque a ver no me renta para nada le equipa una nueva arma a lo que viene siendo marco ya que realmente era o es todo marco porque después reini y cosas y ross manejan espada y aquí no hay más nada así que bueno vamos a regresar a la fortaleza y vamos a hablar con lo que viene siendo la propia el propio ross hablemos ahora con ross obviamente no estoy hablando con los otros porque no muy bien hablemos con ross la magiscal de campo no es así nada no viste vamos déjame dar el informe el resto podemos esperar o podemos avanzar obviamente lo voy a dar de acuerdo capitán escúchenme decidimos no más orden nuestras tropas avanzarán a la cosa gran pradera mañana la magiscal de campo nos ingresará la primera fase y iniciaremos una ofensiva orden queremos defender la fortaleza de evitar que estemos salvados significa que seremos guardias esta es la primera línea así que no hay mucho que hablar constantemente estaremos refiriendo el fuego así que no olviden eso si señor obviamente será la nueva batalla dura que será lo más adecuado que sea organizaremos las tropas y nos protiremos tras la vuelta unir a tu equipo hoy es el día donde marcharemos hacia enfrentar los soldados de día síganme en formación por si acaso voy a cortar el momento de que saque el Andy parece que en este tiempo de trabajar ha empezado no debemos permitir que el franco defrañarse ahora de acuerdo es frustrante estar parados aquí con todos nuestros hombres en un campo de guerra no te preocupes pronto salvaremos lo que sea necesario capitán tengo un reporte un gran número de soldados han regresado heridos en nuestras tropas ¿qué? pero a ver ¿habremos una par de tropas de la línea frontal sí pero maestra no esperaba la presencia del coronel frank general coronel coronel de los dirises flasidas estrenciales casualidad explosiva eso no será nada bueno la gente está así que la maestra viera ser día capaz de deberíamos enviar refuerzos o no deberíamos enviar la para enviar para para tener bad ending lo que tenemos que hacer obviamente para los que no lo sepan es enviar refuerzos no deberíamos enviar refuerzos sargento entiendo tus sentimientos pero debemos soltar el fuerte pero si dividimos las tropas obviamente estaríamos perdiendo la posición entiendo pero es una prioridad que tenemos que tener muy bien esta haremos lo que dice dividimos nuestras tropas y así lo obligado de ross envió una por si de los soldados dos ayudaron al maestro del campo lo que no sabía esto lo es que el coronel díaz había planeado una gran emboscada gracias a eso el coronel díaz no tuvo más opción que retirarse pero al final de cuenta eso fue una trampa porque ya ellos habían prevenido de eso y al final ross y sus bravos guerreros limitados rápidamente fueron sobrepasados al final la armada de al easter ha caído en el territorio de ranar bad ending número 6 frente de la desesperación y fin y bueno señores podemos dejar este vídeo por aquí espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima aventura chau chau aventureros ah por cierto voy a grabar esto en un vídeo apalda así que no se preocupen bye bye